Muy buenos días, el tema de hoy es el orden lepidóptera. Las lepidópteras son los insectos a lo que corresponde a las mariposas. Tienen unas características diferentes que a los otros insectos, de que sus alas son membranosas con escamas. Además, otra característica muy diferente a los insectos es que tiene el aparato vocal chupador maxilar con espirotrompo. Las lepidópteras también tienen este tipo de aparato vocal, el resto de los insectos no lo tienen. Son olomatábulos, que quiere decir que cumplen todas las fases como huevo, larva, pupa y adulto. Acá se puede observar en la figura. Y su larva es del tipo eruciforme. Ellos tienen falsas patas. Estas son las patas verdaderas que están en el protora, mesotora y metatora. Y las falsas patas en el abdomen tienen. Entonces, esta es la etapa que es muy perjudicial para los cultivos. En la etapa de adultos, ellos no ocasionan daño. Se alimentan del néctar. Y la oviposición generalmente son agrupados. Algunos que otros, como las esfingides, son que ovipositan en forma individual. Más bien también, acá se puede ver otro tipo, otros huevos, ya emergiendo algunas larvitas. El tipo de pupa es Obteta. Aquí se puede observar. Están, todos sus apéndices están pegados, no están sueltos. Los adultos se alimentan del néctar y otros jugos vegetales. Pueden observar, entonces, esa es el... Y tienen una vida corta, porque ellos se alimentan muy poco. Entonces, es muy corto el ciclo de vida de los adultos. Las hembras son menos vistosas que los machos. Además, las hembras son más grandes. Acá se puede notar, por ejemplo, esta Morpho, que es la hembra más grande que el macho. Esta es la parte dorsal, esta de abajo es la parte ventral. Acá también vemos otra mariposa, es la hembra y el macho. Sus antenas son muy variadas. Algunas tienen clavadas, como se nota acá. Una clavada, y una tiene filiforme, otra tiene fusiforme, otra tiene plumosa, petinada. Entonces, tienen diferentes tipos de antenas. Esa es otra de las características de las lepidopteras. Y a partir de acá, ya voy a ir mencionando las familias de importancia agrícola. Entonces, lo que están escritos en el color rojo, corresponde ya a la familia. La familia también tiene una terminación de idae, o sea, idae, entonces, gelechide. Entonces, la familia, esta familia gelechide, varía mucho el tamaño. Son microlepidóteros, algunos son medianos. Y las alas son muy pocas vistosas. Entonces, vamos citando los principales. Primero, tenemos una de las plagas que es muy importante en el cultivo del tomate. Es la tuta absoluta. Esta es una microlepidóptera que generalmente acostumbra a su hábitat. Es la salida de la tardecita para la oviposición. La oviposita emerge una larva que ocasiona galería. Y ese es el daño que puede ser ver que ocasiona. También tiene mucha preferencia en los brotes del tomate en la punta. Y ahí penetra y ocasiona también galería. Otras veces también, cuando es alta la población, penetra en el fruto y ocasiona daño. Y la calidad del fruto, también hay pérdida en la calidad del fruto. Entonces, es una plaga muy importante en nuestro país en cultivo de tomate. Otra de las familias gelechides es la plaga, esta citotroga cerealera, que es del grano almacenado. Puede atacar a trigo, a maíz. También en su estado de larva, ellos vipocinan solo el grano y el estado de larva daña el grano. Esta es la larva, es la citotroga. Acá se puede ver, empupa dentro el grano, luego emergen los adultos. Como se estaba mencionando, la hembra es más grande que el macho. Entonces, ocasiona bastante daño también, este insecto, a los granos. Esta otra plaga que ataca al algodón, que es muy importante en el algodón, porque en la formación, en su cápsula, cuando se va a formar en la cápsula, ello se alimenta de las semillas y daña bastante la fibra del algodón. Pero tinofóragos y piela, se le llama esta larva. Este es su estado adulto también. Y una característica muy importante de ellos es que sus alas son muy angostas. El ala anterior, el ala posterior, un poco más grande, pero tiene como unos flecos. Todas las gelechides, esa es la característica. La forma del ala que tiene, tiene como unos flecos en el ala posterior. Y esta se le llama oruga rosada, gusano rosado, oruga rosada, porque por el color que presenta. Luego tenemos otra familia que es crambide. Es también pequeña la mariposa, poco vistosa al color. Tiene el palpo labial muy desarrollado y es una plaga de la caña de azúcar. Ocasiona galerías en la caña de azúcar. Se puede observar cómo ocasiona la galería, el estado larval. Luego ahí empupa y emergen los adultos. Podemos observar una hembra y el macho. Estos son los huevos, así en forma agrupada. Y aquí también se puede ver una cría de esta diatrea. Entonces, de todo esto, luego emergieron estos adultos. Acá menciona que tiene el palpo labial desarrollado y se observa muy bien en esta imagen. Otra característica también por estas puntuaciones, estas manchas que tiene en cada segmento también esta larva. Y puede atacar también a otros tipos, pero tiene mayor preferencia a la caña de azúcar. Puede atacar al trigo también, de repente al tallo del trigo. Pero en nuestro país prácticamente no se reporta el ataque al trigo. Y al maíz también podría. Pero más bien en nuestro país es en caña de azúcar el ataque a esta plaga. Otra también, crambide, que es una plaga que ataca a todas las que sean cucuritas. O sea, el melón, la sandía, el zapallo, el pepino. Y se denomina diafania ialienata. Esta es la diafania ialienata y esta es la diafania nitidale. Una de las características es que en el último segmento tienen como unos mechones, unos flecos, unos mechones. Esta es la diafania ialienata. Se ve de diferencia por el color que tiene y la ornamentación en sus alas. Pero es en forma triangular el ala. Se nota muy bien. Y este nombre también viene de ialino, pues es más transparente. De ahí proviene el nombre de diafania ialienata. Y esta es la nitidale. Aquí se puede observar el estado larval, son los que atacan. La nitidale es la característica que tienen las larvas, son con unas puntuaciones, tiene más preferencia al pepino. Esta es el melón, la ialienata tiene una línea que es sobre el dorso, dos líneas paralelas sobre el dorso. Esa es la característica de la larva de la ialienata. Y esta es la nitidale. Después hay otra familia, Plutelide. Son los que atacan a las crucíferas. Tienen bastante preferencia al repollo esta microlepidoptera. Acá también pueden observar que es una pequeña. Es un microlepidoptera y otra de las características de su ala anterior tiene como unos, parece ser como unos triángulos. Se le llama también polilla diamante. Porque cuando está en estado de reposo, tiene la forma de un diamante. Aquí se puede observar también los flecos que tienen el segundo par de alas, el ala posterior. Y es más pequeño el ala posterior que el anterior. Y esta es la característica de la ornamentación. Aquí se puede ver la larva ocasionando daño ya a la hoja. Y cuando el ataque es fuerte, esta es característica del daño. Es todo lo que ocasiona. Entonces no hay una buena producción. También afecta bastante en la calidad. Siguiente familia es Fingide. Es una pariposa grande. Aquí como puedo observar, están las grandes, están las medianas. Tienen el cuerpo robusto. Las alas anteriores son estrechas, que son más pequeñas, angostas. Y también en forma triangular. Y las posteriores tienen más forma triangular también. Pero son más pequeñas. Y estas son, que es muy estrechas. Sus ojos son grandes, más desarrollados. Los ojos. Y también las larvas pueden tener alguna espina caudada, se le llama. Que se observan el último segmento del, de su, del último segmento. Se puede observar. Y esta es la que va desapareciendo a medida que va, este, pasando los isteres y va creciendo. Cuando es pequeño es muy grande su cauda. Y se puede observar el apéndice caudal. Entonces, a medida que va cambiando instar y va desarrollándose. Entonces, ahí ya va desapareciendo. Posteriormente, tenemos otra familia, que es noctuide. Esta hay bastante. Es una, muy importante. Su estado larval es, afecta muchísimo a muchos rubros. También son de cuerpo robusto. Sus alas, densamente, muy escamosas. Sus antenas son filiformes. Y una de las especies más importantes, que son caníbales. ¿A qué se refiere caníbales? A que cuando ellos emergen, porque ellos vipositan en forma, en grupo, en grupo los huevos. Luego, cuando no encuentran alimento, ellos se comen entre ellos. Y se quedan las, 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 más vigorosas las larvas. Unas cuantas larvas, bien vigorosas, es porque se alimentan, entre ellos se comen. Por eso se le dice, se denomina caníbales. Ataca a varios rubros. Maíz, soja, pasto. Y muchos otros rubros se reportan. Inclusive las hortalizas, en general, están atacando. Y son, por esa razón, son polífagas. Por eso es esa denominación. Porque varios rubros atacan. Y se puede observar una hembra y un macho. En el estado adulto, en el estado de reposo. Este es una mariposa, o sea, es una mariposa montada. No en estado de reposo. Disculpen por... Entonces, esta es la, en forma, una mariposa montada. Esta es la larva. Es la que es muy agresiva. Se alimenta muchísimo. Daña bastante al maíz. Entonces, no se puede formar nada. Y si hay fuerte ataque, esto entonces no permite la formación de las flores para esta plaga. Inclusive, actualmente, se alimentan de las plantas recién germinadas. Porque ellos empupan en el suelo. Y al emerger, ya entre la raíz y el tallo, en la base mismo del tallo, ellos cortan y tumban la planta. Entonces, a veces se confunden con otro tipo de plagas. Otra notuide es la licoverpacea. Que es una plaga también muy importante en el maíz. Cuando está en formación de granos. Porque se alimenta del grano. Y entonces, también afecta bastante en la calidad. Entonces, disminuye la calidad de estos granos. Esto es en el estado adulto. Se puede ver esta mariposa también. No tan vistosa. Sus alas. El color de sus alas. Acá se puede ver también la característica. Que tiene unas líneas de color oscuro, negro, de paralelos. También como tres líneas. Ataca al maíz, al tomate. Ataca al algodón. Es una plaga también. Cuando hay condiciones, se presenta también. Pero el maíz generalmente también. O sea, tiene más preferencia maíz. Y entonces, un maíz. Después de que tiene hortalizas. Entonces, ya también como en el suelo ellos empupan. Entonces, puede atacar a las hortalizas. Si está cerca de un maíz o un lugar donde hubo un cultivo de maíz. Otra notuidad es la anticarcia gematalis. Que es una, también plaga muy importante en soja y poroto. Entonces, esta, esta, cuando se alimenta. Se alimenta todas las hojas, pero deja las nervaduras. Respeta las nervaduras. Aquí se puede observar todas las nervaduras. Pero, es un problema cuando la, en etapa de reproducción en la soja. Porque entonces, impide el desarrollo reproductivo. Entonces, es una plaga muy importante también. Esta, anticarcia gematalis. Acá se puede ver. Ellos varían mucho el color. Tiene un color verde. Después, a medida que se va desarrollando. Va oscureciendo en color oscuro. Con líneas amarillas. Este es un color verde. Con las líneas verdes. Verde más oscuro. Otra familia, las perides. Es una mariposa. Que tiene tamaño medio. Pero, muy vistoso. Algunos son muy vistosos. Y otros, poco vistosos. Pero, también tiene los ojos grandes. Su antena es en forma fusiforme. Un uso. Ahí donde se dobla. Se ve en uso. Entonces, por eso se le llama fusiforme. Y sus alas tienen una prolongación. Esa es la característica de esta familia. Por la prolongación que tiene su ala. Y se le menciona al estado larva. Porque el estado larva es lo que ocasiona daño. Que ataca a la soja, poroto y otras leguminosas. Entonces, tiene cabezas de fósforos. Le denomina por el parecido a la cabeza del fósforo. Familia Pierida es una epidóptera que ataca bastante a las hortalizas en general. Aquí se puede usar las larvas. La mariposa es mediana, color amarillo, blanco o naranja. Y ellos migran en bandas, ¿verdad? Pero, también, está presente en nuestro país esta plaga, este insecto. Y, si no se hace un buen manejo, entonces, siempre están presentes estas urugas. Y, si uno no tiene en cuenta o no detecta a tiempo, puede afectar bastante también en la producción de las hortalizas. Especialmente cuando están en estado de almácigo o recién trasplantados. Otra familia es la nymphalide. Es una epidóptera que ataca especialmente, tiene preferencia al muruguyá. Tiene sus alas, también son alargadas, con manchas. Acá se puede ver todas las manchas negras. Es de ala naranja y manchas negras. Se le denomina dion yuno yuno. Aquí se puede ver sus larvas, como es la característica que tienen, aparentemente, que son sus pelos muy desarrollados. Y, también, ellos están en grupo, como la oviposición de esta es grupal. Entonces, ellos en forma grupal y se van alimentando y ocasionan mucho daño a las hojas. Entonces, también impide, si ahí es fuerte, la población es alta. Entonces, impide también al buen desarrollo al muruguyá. Otra es la papilionida. Esta papilionida es la que tiene bastante preferencia a los cítricos. Son mariposas grandes, vistosas. Tiene sus alas anteriores triangular, tipo antenas clavadas. Acá se puede ver su ala larva. Fue el malo. Mejor hojas defensa.